Música Música No tienes sentimientos, tienes miedo como hielo, puedes sentirte amada No sabes lo que es el amor, no sabes lo que es el amor, no sabes lo que es el amor Música 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 Sé que con el tiempo encontraría otro amor, que me ayude a olvidar, pero no lo encuentro aún. Si tú dices que regresas, te volvería a la vida, pero si dices que no, aún sabrá más bien. Y tengo que ir a la vida, y tengo que ir a la vida, y tengo que ir a la vida. Y a día, yo voy a ir a las muertes, porque me ayude a la vida, y tengo que ir a la vida, y tengo que ir a la vida, y tengo que ir a la vida. Y ya voy